En el cuello de un tutín, calcuncito de coral, una tarde me subió cuando aquel hecho a volar, cuando aquel hecho a volar. Un gatito de gala y de romerillos flor, tuve el tiempo de llevar para sentirme mejor. Y me quedo un poco de oscuridad, como un jinete de ventano. Con perfume de la dormida, cobreme esa bache de tornasol. Con perfume de la dormida, cobreme esa bache de tornasol. Me llenó un tifo unígeno. Lienzo del universo, recreo, hostigo, fantasma, inmerso, saleta de un diablo divino. Lienzo del universo, recreo, fantasma, inmerso, saleta de un diablo divino. Lienzo del universo, recreo, hostigo, fantasma, inmerso, saleta de un diablo divino. Lienzo del universo, recreo, hostigo, fantasma, inmerso, saleta de un diablo divino. Lienzo del universo, recreo, fantasma, inmerso, saleta de un diablo divino.